¡Vamos tarde! ¡Acelérale en el gol! ¡Esto es una verdadera vergoña, doctor! Güey, ya no pude estar en Guadalajara. Estaba muy desgastada esta relación. Sí. Pero... Y sin ningún error Cruz Azul es porque en Toluca creo que se siente más cómodo ante la presión mediática. Aparte yo creo, Marti, que hay una cuestión. Buen jugadores. Ajá. El güey entendió que estuvo a nada de que se acabara, ¿no? O sea, por todo ese tipo, por la lesión, por todo eso. Y me parece que tiene edad todavía para volver a retomar. Si el chavo se cuida y si el chavo se pone el chip, va a volver a ser de los mejores jugadores de la liga, ¿no? Aparte se tiene que dar cuenta de que acá ya sí le bajó casi el 50% el contrato, por más que sea un contrato importante. Claro. Pues todo va relacionado con que si él quiere mantener por lo menos unos 10 años más su nivel de vida. Sí, sí, sí. Si él está despilfarrando y lo que sea, no sé cómo él viva, pero al nivel que él puede vivir o que le gusta vivir con lo que él gana, pues todo va de la mano, pues tiene que ponerse las pilas. Sí, sí, sí. Y tú le quedan, a buen nivel, si se pone a punto. Cuatro o cinco años. Cuatro o cinco años sin problema, sí. Yo pienso lo mismo que tú. Tiene 26. Por el tema de su lesión y todo eso, ponle que no va a llegar a los 35, 36 años. No, no, pero a los 31 puede llegar bien. A los 30, 31. 30, 31 puede llegar bien. Él tiene que entender que tiene cinco años por delante en donde es recatapultar su carrera. Ahora, posiblemente no nada más en el Toluca, yo sé que Toluca puede estar un año, año y medio, y luego puede irse a otro lado. Claro, jugando en un equipo. Yo estoy de acuerdo contigo, el entorno de Guadalajara era perjudicial para todos, para él, para el mismo club. ¿Viste? La despedida fue más seria que un beso de suegra, cabrón, ¿no? Sí, eso estuvo feo. Ni gracias, le dijeron. Yo creo que, y aparte era su activo más fuerte. Claro. Era su jugador más importante. Yo sí creo que Guadalajara como club tiene un problema. No sé si es un tema de la política misma que tanto se defiende de que es más desmadre entre puro mexicano, a diferencia de que haya algunos extranjeros en donde igual el mexicano, con tal de ganar al extranjero dentro de la interna de un club, no se distrae tanto afuera. No quiero decir que el desmadre de un futbolista no suceda en otros clubes, pero como públicamente sale en Guadalajara es bien difícil que exista. Si acaso el Cruz Azul le llegó a pasar, pero yo, a ver, yo me acuerdo, Soteldo, en Tigres, un día anduvo de desmadre y la misma gente lo exhibió cabrón y en Tigres no lo perdonaron, güey. Acá en Guadalajara todo es permisivo, como que sí te voy a castigar, pero luego me doy cuenta de que me vas a echar abogados, pues ya no te voy a castigar. Y pasa constantemente. Entonces yo no sé si sea la indisciplina neta del futbolista mexicano entre mexicanos, güey. Ya no sé. Pero el otro día, Marti, en la radio polemizábamos. Porque yo decía que en lo de Alexis Vega también había responsabilidad de la directiva porque fueron muy permisivos. Como era buen jugador el cabrón, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, claro. Y entonces como era buen jugador, dices, no, este no me atrevo a chingármelo porque es buen jugador, cabrón, me va a salvar. Así es. Y entonces vas permitiendo. A mí, Marti, después de lo que hicieron Vega, Chicote y el otro muchacho Martínez, es increíble que hayan vuelto a jugar con Guadalajara. Así es. Increíble que hayan vuelto a jugar con Guadalajara. Entiendo que... La idea era que no, pero... Pero entiendo que reglamentariamente no los hayas podido correr por FIFA. Pero que entrenen y no jueguen. ¿Cómo después de la indisciplina tan grave van a volver a jugar, güey? Pues, ¿qué te digo, güey? Es parte de lo mismo. Mira, al final le cuentas a mí lo que me imagino que te pasa a ti. Marti, claro. Lo que hagan los pinches jugadores es mal de madre. Claro. Y pasa en todos los clubes, en todos los países, en todo el mundo. Yo lo que digo en Guadalajara es muy... Yo lo que digo, el mensaje para los chavitos que vieron eso, que vieron que no pasó nada... Ah, la puedo cagar mil veces, no pasa nada. Cuando yo llegue a ese estatus, voy a poder hacer lo que yo quiera, cabrón. Así es. ¡A huevo! Te sientes intocable. Hay un punto en tu carrera de lo que sea, que hay un instante que te sientes intocable. Sí, sí, sí. Algún madrazo te tiene que hacer sentido o saber de que no eres intocable. Claro, claro. Así que, mientras tú sigas siendo un empleado, por más que seas un pinche gato de Angora, no puede ser intocable bajo ningún parámetro. Bajo ninguno. Bajo ninguno. Porque todos tenemos fecha de caducidad en lo que nos dedicamos. Y somos empleados. Y somos empleados. Y tenemos un jefe, Marti. Así es. Y tenemos un jefe, pero como tiene que ser, cabrón. Así es. A menos que tú seas el dueño del changarrón, cabrón. Ah, no, bueno, ahí es otra cosa. Pues tú sabrás hasta dónde manejas tu desmadre y hasta dónde quieres ganar o perder tu dinero. Pero yo la tengo peladísima, abuela. Pero si eres empleado, güey, por más cabrón y calificado que estés, si te sientes un don chingón en lo que te dediques... Llegará el momento en que nuestra fecha de caducidad... Todos. Como yogurt, cabrón. Así. Todos. Tenemos fecha de caducidad, güey. Y si no lo entendemos así, todos estamos jodidos. Claro, cuando tú haces eso, si viene un chavo y dice, no, pues aquel güey hizo esto, hizo lo otro, hizo lo otro, hizo lo otro, y le perdonaron ocho, pues güey, yo si me chingo cuatro no me van a decir nada. Claro. Bueno, cabrón, tendrías que empezar a meter la mano dura. Yo sí creo que la cultura deportiva del Club Deportivo Guadalajara, por la misma necesidad de que, güey, es que si corro a este cabrón, ¿de dónde saco otro, güey? Claro, es buen jugador, cabrón. Porque acá, pues tú corres a un extranjero, pues bueno, quizá en el siguiente semestre o a los dos meses alguien me ofrece uno que es parecido. Sí, pero... Pero acá para sacarlo... Y aparte, hablamos de un lapso de tres o cuatro años donde Vega fue de los mejores delanteros mexicanos. Así es. Sí. Juegos Olímpicos, Copa del Mundo, güey, pues era de los mejores delanteros mexicanos, entonces también era como que... No, no, y la gente lo pedía y lo vacinaba. Hoy la gente está caliente, normal, se sintió ofendida porque, pues bueno, siente que menospreció al club, que lo ninguneó, que chantajeó al equipo, que lo que tú me digas. Y luego, le decía a la bat, los de Cruz Azul también están ardidos con este güey porque el del pasada dijo, no, con usted no voy. Claro, claro. Entonces ya tiene muy mala prensa este cabrón. Y en Toluca está en un lugar en donde puede estar medianamente arropado porque Toluca no es un equipo mediático, porque Toluca es un equipo que penosamente, desde la directiva, y pasando por gran parte de la afición, también hay que decirlo, es poco exigente en términos generales. Sí, sí, sí. Sí estamos calientes, la mayoría de que no ganamos ya ni madre, pero tampoco somos de, pues ya no voy al estadio. No, no, no. Ya no te compro ninguna pinche camiseta nunca más, aunque vendamos poco, ya no me... No somos así. Entonces, pues mientras no seamos así, el que estemos encabronados aquí, pues es lo mismo que me pasa a mí con los vaqueros de Dallas, que estoy imputado, pero pues ahí está el pinche... Ahí está el partido y lo vuelvo a ver, güey. ¿Por qué no tengo que ver? No lo tendría que ver. Estoy de acuerdo. ¿Y por qué no llega Cruz Azul? ¿Qué fue? ¿Por qué no llegó Cruz Azul? Porque cuando Cruz Azul quiere apretarlo en el tema de las cláusulas, él dice, no, cabrón, pues no, ¿cómo? O sea, si verdaderamente me quieres y me pones la pistola en la cabeza con las cláusulas, que a mí me parece que el de Cruz Azul estaba bien. Oye, güey, si pasa esto, termina el contrato y me pagas lo que te haya pagado, ¿eh? Le pones el bolsillo directo a contraparte. Y entonces dice, oye, güey, si yo soy figura, ¿cómo voy a aceptar? Sí. Mira, yo creo que en ese momento él todavía no medía. Con el paso de los días... Se dio cuenta de que se le iba a complicar. Claro, cuando se ve que en Chivas va en serio, que no va a jugar, que nada más iba a entrenar, me parece que ahí le cayó el 20, ahí dijo, ah, cabrón, ah, cabrón. Seis meses yo en mis condiciones sin jugar, la ruina, cabrón. Entonces, ahí me parece que el muchacho reacciona. Sí, lo de Toluca termina siendo una válvula de escape. Que aparece en el camino y es chingue a su madre, aquí me cuelgo, ¿no? Sí, y Toluca pues también le tendrá... A ver, entre que él ya viene ciscado, y que el Toluca le va a decir, oye, tampoco te pases de lanza. No, no, claro. Si no, aquí se te acaba la carrera, ya, güey. Pero por supuesto. O sea, porque acá ya... O sea, el Toluca en seis meses lo puede prestar ya al equipo que cae. Claro, claro. O sea, ya no le importa nada. Claro. Desde el punto en que Toluca ha hecho cada desastre, como para que ahora digas, ay, güey, hoy me voy a esperar con Vega. Si no te funciona, lo van a terminar cepillando también. O sea, se va a terminar yendo. Sí, sí, sí. Es todo un tema. Pero bueno, pues a ver qué pasa con este muchacho. Y acá preguntan qué pasa con el tema de Escobar con Cruz Azul. Aquí yo tengo... A ver, qué bueno que está aquí Marte, que también es gente de fútbol. No, pero yo no sé nada, señor. Yo solamente digo pendejadas. Yo lo que creo es que aquí tienen razón las dos partes. Es decir, ahí parece que la falta de respeto de Escobar hacia el técnico es grave. O sea, Escobar le dice, me echas porque yo no soy tu negocio, ¿verdad? O sea, me sientas porque yo no soy tu negocio. Porque esos dos que llegaron no son más que yo, ¿eh? No. A Pio Vino en Racing no lo quiere nadie. Me parece que es cierto, pero es una falta de respeto. O sea, es cierto lo que le dice Escobar al técnico, pero no le puedes hablar así a tu jefe. Lo que sucede es que Escobar se sintió intocable con que es capitán, campeón. Y bueno, Marti, y aparte con un nivel más o menos. Y tú ves jugar al otro y dices, no mames, ¿cómo me vas a sacar a mí para dejar aquel allá? Y entonces Anselmi dice, a ver, güey, si esto ocurre en la primera y dejamos pasar esta, ¿qué va a ser la segunda? A ver, Anselmi, Anselmi, tampoco es que sea un... No, 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 no. ¿Quién quiere llegar a un lugar y en la primera semana decir, te vas, güey, y que se me incendie el pedo? No, no, nadie. Pues nadie. Bueno, lo hizo porque se le iba a venir encima ya el mundo. Ahora, el problema de Anselmi es que muy pronto tiene la exigencia... Sí. Ya empezó perdiendo. ...del equipo, de la afición. Me parece que les ganaron las ganas. A ver. A los dos. A Anselmi. Se calentaron los dos. Eso, no, pero el tema viene desde antes. Iván Alonso y Anselmi les ganaron las ganas de contratar. Todavía ni analizaban su plantel de ver qué tenían y ya estaban contratando, cabrón. A ver, tú dime sinceramente. No pensaron, ¿cómo vas a tener un aparato defensivo de puros extranjeros? Portero, cuatro defensas y el volante extranjeros. Porque así era. Mier, Escobar, ese cándido, Edita y Piovi y Falavello. Sí. Falavelli. Seis extranjeros. Te quedaba solamente una plaza para el Toro Fernández. Y ya sobre la margen. Ay, cabrón. Dice, no, pues tenemos que rajar uno de atrás. ¿A quién vas a rajar? Pues al que no tenemos nada que ver. Bueno, es que, güey, ni modo que a los que yo traje los vaya a rajar. Entonces, me parece que Escobar... Lo que pasa es que agarraron todavía blandita a la directiva. Dijeron, güey, es ahorita, pero si no, no va a ser que luego no suelten la plata, güey. Escobar, Escobar en el fondo tiene razón, pero la forma en que lo hace, me parece que... No, y el técnico también te va a decir una cosa. Por su parte, también tiene... A ver, a ver, este muchacho llega de Ecuador, tal. Tú llegas al Cruz Azul. No sé cuánto se fue el del Cruz Azul, ¿eh? No creo que mucho. Bueno, tú que sabes, te metes, ya sabes, te sale el güey. Se fue en tu aniversario, ¿no? Wikipedia, y de ahí, si quieres, te ligas a la página oficial, güey. ¿No viste Beñat San José cuando venía al Atlas? No mames que dijo que los dos... Leyó, porque creo que los de tercera división y Copas Jalisco, no sé qué tanta chingada. Leyó que había 12 títulos. Claro, dijo, 12 títulos. Y la gente luego... Que sí tiene 12 títulos el Atlas. Claro. Pero son de distintas categorías. Eso hoy, Martín. Leyó el güey en Wikipedia, dijo. Porque tiene 12 títulos de liga. Él no hablaba de liga, pero... Claro, güey. Entonces, todos se van a interpretar. Es como si, a ver, mañana... Cabrón, pues es que mañana Escobar es presentado en el Panathinaikos. Pues, güey, lo primero que haces como sentido común es, güey, cómo le dicen a este equipo donde el chingado juega. Quienes son sus rivales, tal. Te metes a su página, ves un poco de su historia. Si bien te va, supongamos que Anselmi entró. Seguramente en la historia del Cruz Azul, si lo que haya leído Anselmi, no está Escobar, güey. No. Por más que hoy la gente lo ponga como si fuera Calián. No, no, no. No está Escobar. Escobar forma parte de una historia muy interesante de la etapa contemporánea de Cruz Azul. Donde dentro del desastre era de los pocos que salvaban. Así es, así es. Pero Escobar no era lo que hoy quieren hacer ver. No, no, no. Escobar no era el centavo musiquiño, cabrón. No era ese símbolo del club. No era un símbolo del club. No era ni Alberto Quintano ni Juan Reymar. Por eso que no. Por supuesto que no. Ni Alberto Quintano ni Juan Reymar. No estaba en ese nivel, ni siquiera para la afición. Claro. Lo insultaba a la misma afición como insultó a los otros que insultó porque ya no ganan otra vez. Pero supongamos, entiendo, el aficionado bueno que dice, me están hiriendo porque este es de los pocos que quedó junto con Riberta. Estaba bien. Bueno, en fin. El tema es, Anselmi, lo poco que conoce el corazón, le dice, güey, yo llengo, estoy con este otro güey, me dice que tengo carta abierta. ¿A quién traemos, güey? Mi promotor me dijo, tengo este, este. Va, ¿cómo va? Ve, va, órale. Tú llegas y haces tu proyecto y empiezas a pillar sin corazón porque no conoces a nadie, güey, de no, pues cómo voy a chingar a este güey, que es un símbolo. ¿Cómo voy a chingar a este güey? Si es un chavo del club. Te vale madre. Tú llegas y dices, voy, pongo este mi proyecto. Vas. El problema es que se le puso al pedo uno. Claro. Los que se pillan. Claro. Y que la gente públicamente se dio a conocer el diálogo. Porque si se va a escobar, más de uno dirá, bueno, pues también ya cumplió su ciclo. Claro. Pero como se sabe que se fue porque hubo una pelea. Claro. Entonces, Anselmi, que insisto, no puede ser un tarado de decir, yo llego la primera semana y armo un pinche incendio. O sea, que apenas en la fecha dos ya esté sentado en un pinche barril de pólvora. En la fecha dos, si el güey no gana, para la fecha tres va a estar con el pedo de ella, que se vaya. Claro, claro, güey. Le ha pasado a todos, güey. Claro. Le pasó a Yardine. Perdió contra Juárez. Y en la fecha dos la gente decía que no tenía ADN de la América, que era un güey que había llegado de rebote como cuarta opción. El uruguayo este que fue figura como jugador, que vino a Cruz Azul del fútbol brasileño hace dos años. Diego Aguirre. Ah, bro. Dirigió en Brasil un tipo de renombre. Vino y en cinco partidos hicieron calabaza. Entonces, Anselmi, su gran problema es que se puso a la gente en contra cuando ni la pinche vela. O sea, él llegaba como, bueno, tú eres la esperanza de a ver qué pedo. Claro. Ya es enemigo público, güey. Claro, claro. En la jornada uno, güey. Sí, güey. Porque echó a uno que la gente... Eso solo le puede pasar a Cruz Azul. Echó a uno que la gente resulta que lo quería más de lo que realmente quería. ¿Sabes? Este caso me recuerda mucho, Marti, a cuando llegó Ricardo Lavolpe a Chivas. Que empezó a echar a los viejos así. Así es, así es. A Wendy Mendizábal. Sí, sí, sí. ¡No! La gente, güey. Entonces hicieron una pinche olla express. Lo mismo que ahora en Cruz Azul, ¿no? Es lo mismo. Es como dice, Escobar, dentro de los últimos, de los más rendidores, pero no pasaba nada. O sea, si terminando el torneo y antes de que hubiera este incidente, Anselmi y Iván dicen... ¿Tú dices que lo tienes trasladado ya? Se va. Se va. Listo. Se va como se van otros. Claro, el tema es lo que dice Marti. Se va como se fue a cabecita. Se va como se fueron todos los que fueron campeones. Que aparentemente puede haber, a mí no me consta, pero de que hay que negocios, que esto... Porque Alonso tiene una fama dentro del fútbol mexicano aparentemente negativa. Y hay cosas que tú dices, oye, tienes a Rivero, que es un lateral izquierdo cumplidorcísimo. Traes a un uruguayo de 30 años, de medio pelo, de lateral izquierdo. Así es. Ay, cabrón, pues si... Empiezas a ver cosas. Si no es semita, cara tiene, cabrón. Así es, así es. Entonces, estos güeyes en muy poco tiempo se pusieron la pinche soca al cuello. Y ahora Anselmi, que venía como para tener un proyecto del año tranquilo. O si no, por lo menos... O tenerle paciencia, ¿no? Fecha 12. No estamos en liguilla, madrazos. Claro. Pero es la fecha 1, cabrón. Y ya hay pedo. Sí, sí, sí. Ya hay pedo. Y para acabar la de joder, perdió, güey. Claro, güey. Y de pinche local. De local, cabrón. Y con la gente feliz en el estadio, que se cae a pedazos, pero que le gusta a la gente en el estadio, cabrón. Ese estadio, ese estadio, claro, güey. Y que siento otra vez como que, bueno, estoy en este estadio... En casa. Güey, todo mal. Claro, güey. Todo mal. El pinche Cruz Azul no puede hacer las cosas bien nunca, cabrón. ¿Por qué? No lo sé. Sabrá Dios. Es una cultura del club también. Sí, sí, señor. Porque como que juegan desde hace mucho tiempo, Marti, a que internamente hay una lucha por a ver quién tiene el poder. Y a quien tiene el poder, los que no lo tienen, déjamelo chingo. Históricamente, ese ha sido Cruz Azul, ¿no? Al ser una cooperativa... Eso me suena como que no nomás a Cruz Azul, ¿eh? ¿Hay muchos? A Baguf. En México tenemos ese pedo. Entonces, llega un grupo al poder. Y los que no alcanzaron a llegar al poder, que se dan cuenta de todas las ventajas que tiene el estadio del poder. Las bondades. Claro. Son los primeros que empiezan a tirarle madrados a los que están en el poder. A ver, porque, Marti, muchos de esos madrados se generan allá adentro. Así es. Muchos de esos madrados... No, no, las filtraciones son de adentro. Claro. Si no, ¿cómo? Se generan allá adentro, cabrón. A ver, nadie puede entrar al entrenamiento. Y sin embargo, yo te digo, oye, hoy hubo pero Escobar discutió. Ah, cabrón, ¿qué pasó? O sea, alguien de allá adentro, güey. Yo hubo pero, a ver, cabrón, ¿qué pasó? Somos un desmadre. Somos. Antes de que nos vayamos, tema Chicharito. ¿Qué tiene? ¿Ya está? ¿No está? ¿Qué? ¿El salario de Alexis va para Chicharito? Ya está, ya está. Falta firmar un tipo de esos. Es complejo porque tienes que arreglar desde los derechos de imagen. Todo ese tipo de cuestiones. El tema está, falta la firma. No hay prisa porque por ahora no puede jugar. Está lesionado. Está en una etapa de... ¿Le falta un mes, más o menos? Más o menos. Está en una etapa de rehabilitación. Lo que le urge al club es el tema de poder firmar el contrato. La camiseta, papá. Eso, Marta. Ellos esperan hacerlo la próxima semana por dos cosas. Hay que empezar a recuperar la inversión. La camiseta y que el cuerpo médico de Chivas asuma el control de la rehabilitación. Porque hoy día lo tiene un... Sí, el contrato. Contrató a un grupo de profesionales que es los que están llevando la rehabilitación. Y la gente de Chivas se dice, a mí me urge que sea mi cuerpo médico futbolístico ya el que esté encauzado en la rehabilitación. Pero está, ¿eh? ¿Entendamos? Para Chivas es normal que esté preocupado porque cuando Hernández contrata especialistas... Claro. Ay, Dios. Se complica. Sí. Yo lo que leo y veo es un gran optimismo en la gente por lo de Chicharito y por lo de Andrés. Ahí parece que le viene bien a la liga mercadológicamente la llegada de estos dos muchachos. Le viene de maravilla. Ahora, entendamos por qué vienen. O sea, ¿por qué vienen los dos? Porque ya han dejado de ser futbolistas top ambos. Ya Andrés no es titular indiscutible en el Betis. No, ya no. Ya no es titular indiscutible en el Betis. Pero seguía jugando. Seguía jugando. Y Javier tuvo ya en el Galaxy en la recta final antes de la lesión. Entonces, entendamos esa parte, ¿no? No van a ser los de hace 15 años. Andrés no va a ser el de Brasil, que me parece que fue su mejor nivel, ¿no? Sí, pero Guardado puede estar mucho más protegido por la posición. Estoy de acuerdo, pero 37 años. No, está bien, pero es un tipo con jerarquía que tiene mucha experiencia para poder caminar. 37. Y el otro, 35, pero con una lesión grave. El otro, si no mete gol, tiene un problema. Exactamente, porque a eso viene. Guardado no viene a meter goles. No, no viene a meter goles. Lo primero es que Guardado acabe siete veces en contragolpe jalando a algún jugador para ver si es lo único. ¿Cómo fue Donovan? Acuérdate, lo trajeron y no pasó nada porque querían que metiera goles. Yo creo que Guardado está mucho más protegido por su posición. Por la posición. Y porque viene de la Liga de España. Claro. O sea, no viene de una liga menor. Todavía estaba en actividad. Y Hernández viene de una lesión y viene de la Liga de Estados Unidos. A Guardado no lo vas a medir por goles. No. Guardado con su oficio ahí bien paradito, tocando, tic, tic, tic. La ventaja que tiene Hernández es que se sigue moviendo muy bien y que encuentra facilidad. No, no, y tiene. Y digo, es un tipo con una potencia. El tema es que... Hay que ver cómo está. Fisiológicamente vas perdiendo esas... No, y la cantidad de jugadas que le pueda dar su equipo para que remate. ¿Cuántos jugados le dan a Marín? Claro. No, no, Martín. O sea, también ese es el tema. O sea, para tú manejar a un centralantero así, que se mueve bien y tal. Si Hernández sale de donde tiene que jugar, sabemos que hasta en su prime no pasaba nada. Claro. Hoy Hernández no está en su prime. Bueno, pero es un tipo muy inteligente para moverse en los últimos 15 metros de la cancha, 20. ¿Cuántas veces se va a mover mejor que Marín, aunque ya no tenga la edad? Es que... Pero ¿cuántas veces le van a dar pelotas de gol? Y aparte... Ahí está el tema. Martín, los compañeros con los que vas a jugar, lo hemos visto con Moreno, con el Tecatito, no son los... Es un todo. Yo lo que creo es que mercadológicamente, de maravilla. Y a mí me gusta, aparte, románticamente, esa parte de que pasa como en Brasil, como en Argentina. Ahí hubiera sido que regresara al Atlas, guardado. Que las figuras regresan a su país a despedirse. Esa parte me gusta, güey. Esto está bien, sí, eso está bien. Esa parte me gusta, me parece que tiene que ver con el romanticismo. En muchas ocasiones también hay que decirlo, porque ha pasado en muchos casos. Ya no queda el mismo sabor de gol. No, no, Martín. No, ya no queda el mismo sabor de gol. Pero lo vimos con Marcelo, con Felipe Melo, con... Hay muchos, hay muchos. Con todos esos casos, ¿no? No, no, el River con Aymar y con Saviola, ¿no? Con Cabenagui podríamos ver lo que fue de otra... Porque llegó todavía cuando estaba más o menos jugando para jugar en segunda y captar su bílsa. Pero ya este tipo de regreso le pasó a Salas, el River también. O sea, ya no es lo mismo, ¿eh? Porque la gente tiene... No, no lo tienes. Claro, güey. Hay dos cosas para que tú dejes de ser ídolo de un club. Cuando tú regresas como futbolista veterano a tu club a retirarte, si las cosas no te funcionan tan bien, no te vas a quitar la estela de ídolo, pero va a quedar como que... Empiezo, empiezo. Ojalá, ojalá... Ay, me hubiera quedado más con otro recuerdo. Donde sí es automático, en donde tú pierdes la categoría de ídolo y te empieza a insultar y a putear tu propia afición, tú quieres perder la idolatría como jugador adquirida por histórico en un club hasta entrenador o directivo. A ese equipo. En cuanto... Hasta entrenador o directivo. Se acaba la pinche fiesta, ¿eh? A la fecha 7... Yo recuerdo... Te escupen, güey, porque es... No, ya vete, güey. Nos estás haciendo daño. Los dos últimos años del maestro Galindo en Chivas fueron, güey... Los sacaban para meter al pitayo Vázquez o a Ricardo Cruz Verde. Ya que se retire, cabrón. O sea, ese hombre fue tan grande, ¿no? Tan grande. Y eso que 8 años tuvo, 36 años. No cumplía, no cumplía. Yo recuerdo, no, aquí está el maestro Benjamín Galindo, 36 años, güey. Pero hace 4 años tenía 36. Sí, sí, sí. El chico tenía 36, cabrón. Sí, sí, el maestro así era. Y tenía 36 siempre, güey. Pero un crack. 10 años tuvo 36. No he visto, no he visto yo uno, otro futbolista, Marti, que no sepas exactamente si es zurdo o derecho. Benjamín. Con las dos, por las dos. Nunca supiste si era zurdo o derecho. Se podía perfilar y le podía pegar con la zurdo o con la derecha. Igual, cabrón. No, no, no. Tenía unas condiciones. Sí, sí, sí. Sí, creo que no... Creo que en el Estad del Fútbol Mexicano le ha hecho... No le hizo justicia. La justicia. No le hizo justicia. No, no lo tienen tan... Tan, tan... Arriba. Tan arriba. Tan arriba. En el pedestal no está. No está. Para muchos no está. Y tendría que estar. Tendría que estar. Un gran jugador. Un gran jugador de fútbol. Bueno, vámonos porque tenemos un gran partido. ¿Qué partido? Anúncelo, anúncelo. Yo voy a echar la firma. Necaxa visitando a Puebla. Ganaron los dos, cabrón. Aunque te... Claro, viene el duelo de ganadores. Es un platillo. Duelo en todo lo alto. Los esperamos un rato más por Azteca 7. Oiga, donde viene antes de terminar. Dime, Brad. ¿Usted llevó a guardado al Mundial? No. No, a ver. Yo no lo llevé al Mundial. Yo... ¿Usted lo descubrió? Tampoco. Yo metí mi cuchara. Yo les he platicado y otro día lo platicábamos con Ricardo La Volpe. ¿Has visto su canal, el de La Volpe? Sí, sí, sí. Está interesante, ¿no? Sí. Lo platicábamos. Yo era sin membrete parte del cuerpo técnico de Ricardo. Por la relación, por todo. Y entonces, cuando estábamos en la búsqueda de un... Acuérdate que teníamos Salcido, Gonzo, Pineda. Salcido nos daba para hacer tercer central en línea de tres. Daba para muchas posiciones. O daba para jugar por afuera. Y Gonzo nos daba para jugar acá o para hacer doble volante de contención. ¿Te acuerdas? Se metía como perfectamente como doble volante de contención. Y entonces, de esa la Volpe, yo necesito un lateral volante izquierdo profundo. Y ándale que empieza a jugar en Atlas. Yo conocí al papá, a la mamá. La mamá doctora del IMSS. La mamá de Andrés. Y entonces, en una reunión le digo a Ricardo y el pibito ese de Atlas. ¿Crees que pueda? Pues solo viéndolo, güey. Le digo, no, malviste el gol que le metió de chuega, güey. Claro. ¿Te acuerdas? ¿Podrá? Lo traía de hijo, eh. Lo traía de hijo. De donde le pegaba. Yo en lo que tuve que... O sea, y él lo vio y lo llevó. En lo que... Fue en ponerlo en el partido contra Argentina. Ahí sí. Porque Ricardo tenía muchas dudas. ¿Ese Fox había lesionado, Andrés? ¿O no estoy equivocando? No. Sí se lesiona, ¿no? Se acalambra. Se acalambra. Se acalambra. Es en el... Él no había jugado el Mundial. Sí. Y entonces, previo, la noche previa, en la cena, Ricardo me dice... Estoy pensando... Y no estaba más de que Osvaldo Ingrao, el bicho flota, la golpe y tu servilleta. Ese día no fueron ni Paco ni Jorge a la cena. Y me dice Ricardo, estoy pensando arrancar con el pibito. No se vaya a cagar. Está bien. Y me dice, pero tengo una duda. ¿Cuál? Que no se vaya a cagar. Te le afirmo que no. Le dije, yo en ese aspecto lo conozco, conozco a la familia. Es un chavo. No se caga. Le digo, no se caga. El pibito, no se caga. Si tu tema es... Si tu duda es esa, dale. Si tu duda es que pueda... Pero si tu duda es que el chavo se vaya a cagar, no se caga loco. Al día siguiente, el día del partido, güey. Vamos a desayunar en el hotel, tipo 12 del mediodía, 12, 1. Y me dice, ¿qué pensaste? ¿Lo ponemos o no? Pues lo ponemos, cabrón. ¿Crees que no se cague? No se cague. Sale, va. Va a jugar. No le digas eso. Nadie sabe, güey. Nadie sabe. Tú y yo. Claro, me dije, tú y yo. Vamos a hacer la charla técnica y ahí le voy a decir. Y mira lo que fue el partido. Se acalambró por un tema de nervios. La verdad, cabrón, imagínate. Debutas en una Copa del Mundo contra Argentina, cabrón. Sí, ¿y en qué fase? No, no, no. Con esa versión de Argentina. Es buena anécdota. Abrazo para todos. Que sigan su canal, que también está bueno. Ahí estamos, sigan mi canal también. Ahí también está interesante. Lo vamos a poner, cómo no. Claro que sí. Gracias. Venga. Amigos de Azteca, ¿cómo están? Viernes botanero en la pantalla de Azteca. El arranque de la fecha 2. Puebla contra Necaxa. Los dos equipos interesados en tener un buen torneo. Puebla perdió en la visita ante Rayados de Monterrey. Necaxa arrancó con el pie derecho derrotando a los rojinegros del Atlas. Los movimientos que hizo el equipo de la franja. El regreso de Ormeño, de Cavallini y la contratación de Fernando Navarro. Tres futbolistas experimentados. La salida de su hombre gol, Guillermo Martínez. Habrá que ver si entre Ormeño y Cavallini le pueden dar la cuota de gol. Del otro lado, un equipo con muchas caras nuevas. El Necaxa del flaco Fentanes. El colombiano Cambindo, que en Cruz Azul no pasó nada y viene a tener acá una oportunidad. Mayorga, que ya había estado en Necaxa, regresa después de estar en Chivas. Y el argentino Paradela, este hombre que tiene unas cositas interesantes. Surgió en River, anduvo en Tigre, pero no ha dado. Señor Martinoli, qué gusto saludarlo. Buenas noches. ¿Cómo le va, señor Medrano? Me gusta saludarle. Hoy el Necaxa va con nueve mexicanos de arranque. Por supuesto, deja cuatro extranjeros en la banca. Aquí estamos observando las bajas. Vaya cinismo de Ormeño, ¿no? O sea, Ormeño no va ni a la banca y manda mensajes. Pero trae una moral de fierro. Estoy de acuerdo con usted. Pero ¿sabe qué? Creo que va a recuperar un poco el nivel que tenía en el Puebla. Me da la impresión de que volverá a este equipo y posiblemente... No necesitará otra ahí liga para catapultarse. Ahí fue, acuérdate. Ni la menciono, porque luego nos la ensartan para que le estemos narrando. Yo estoy cansado de ese tipo de farsas, doctor. Digo, señor Medrano. Ya estoy hasta la Madonna de ese tipo de historias. Pero bueno, hoy es un agasajo el partido. Y si le parece, vamos con Villavilla. Ayer yo me burlaba de Villavilla diciéndole que este partido lo iba a ver en mi casa. Y resulta que mi guardia le está tocado de la garganta. Le mandamos un fuerte abrazo porque está lesionado. Y tuvimos que entrar en cambio. Villavilla, me deseaste el mal y aquí estoy contigo. Así es, Cristian, ¿cómo estás? Señor Medrano, tú decías ayer en Fuerza, no, ni lo voy a ver el partido. Pues no, malo papá, te tocó hasta narrarme. Le mandamos un fuerte abrazo, por supuesto, al guardia. Estamos muy contentos aquí en esta jornada 2 del fútbol mexicano. Ya platicaremos del asunto... Fuerza Rayos. Tú, tú, tú. Qué bien, Saguito, qué bueno que estás contento por ver a Carvajal y ver al Necaxa. El público en Puebla no piensa lo mismo que tú. Ve la entrada que tenemos. Por el momento no es la mejor. Yo no sé si el horario no les ayuda. Siete en viernes. Quizá a las nueve estaría más. Podría ser un poquito más. Se atojaría más. Pero bueno, aquí está Carvajal. Decíamos un hombre que como futbolista debutó en el Cruz Azul. Y que era un mediocampista que llegó a tener... Con buena técnica, ¿no? Llegó a la técnica, era más lanzador. ¿Te acuerdas? Era como que le gustaba habilitar mucho. Era un asistidor. Sí, sí. Jueva bien, jueva bien. Jueva bien, muy bien. Vuelvo a repetir con este Atlante que tú dices que nadie se acuerda. Pero muchos. Nadie se acuerda. Todos los atlantistas hicimos muchos goles con Carvajal. Ahí era el asistidor. Ese atlante, David, te acordarás que... No, cómo no. Con los primeros torneos cortos. Rompieron récord, pero en la primer partida del día los rajaron. ¿Para qué quieres? Que le pregunten a los atlantistas si se acuerdan de ese equipo primero, antes de que Saga esté vendiendo humo. Primero que los atlantistas vayan a ver al Atlante y luego que me van a agradecer si se acuerdan de ese equipo. De los potros de hierro de la Atlante. Que aparte no le ganó a nadie ese equipo, dicho sea de paso. Pero qué fútbol jugador. Ah, eso sí. Espectacular. Eso sí. Pero era gracias a Ubaldi. No era gracias a ti. A ti, va. Sí, era... El Archiflores, que era el volante de contención. Y luego hubo un intercambio. Ya no estaba Saguito y estaba doctor. Es correcto. Después fue el doctor. Es exacto. Claro, es cierto. Claro, campeón de goleo, doctor. Imagínese nada más el Atlante ya en horas bajas, por supuesto, desde entonces con la contratación tanto de Inmortal como de Saguito y de García. Pues imagínese usted ya cómo venía la mano. Se ve que a Toño García le estaba ya fallando ahí el timing. La pelota la viene manejando el conjunto. ¿Esa te tocó de usarla? Sí, me tocó de dar. De los Fuerzas Rayos, hombre. Ese Saguito. Ahorita nos va a contar la historia en el segundo tiempo de cómo empezó a hacer tanto gimnasio Saguito porque tiene mucho que ver el Necaxa. Exactamente. Sí, porque él vivía en el centro de la ciudad y se hacía tres horas a Huautitlán. Entonces, pues llegaba dos horas antes al entrenamiento. Cosa totalmente distinta a la que hace aquí. Pero allá llegaba mucho... ¿Cómo le hacía? Allá llegaba mucho tiempo antes. No había segundo piso, no había nada. Y llegaba con mucho tiempo de anticipación. Y pues para matar el tiempo, hacía pesas. De hecho, estaban apenas empezando a construir el segundo piso. Entonces, eran unos viajes de dos horas del sur, de aquí del Pedregal hasta Cuatitlán. O sea, empezó a comer plástico y a hacer pesas para matar el tiempo, si ya me tramo. Exactamente. Mira cómo el destino en Cuatitlán. Ahí está. Ahí empezó todo. Mi amor, mi pasión por el mundo de los finados. Por los fierros. Y todo natural, ¿eh? Todo, todo, todo natural. Eso lo dicen todos y siempre. Todos. Luego, cuando les avientan... Y funciona todo, todo. Les hacen la máquina del antido pinzal explotada. Revienta la máquina. Como reventó el primer tiempo, se ha ca... Cabrón, se me cayeron los pinches lentes y nada más los quería recoger porque estos no son de 12 euros, cabrón. Pero más el pinche Martinoli. Pero nada más... El sopapo. Heredó a Guerrero, el cabrón. Heredó a Guerrero, güey. Nada más le toqué así, güey. El señor Medellano se me asustó, güey. Lo hiciste mierda. Hijo de su puta, güey. Tráganle ropa al soberano, cabrón. Y su cena. Él va a ir a cambiarme, cabrón. No, manché. Dice, lo manché. Lo bañó. Oye, güey, lo manché. Le hice así, güey. El toque fue así, güey. Lo más que son los dos se me faltó. Buscando recoger los lentes, ¿no, güey? Pues sí. En ese momento tenía yo el café para tomarle, güey. Deja tu pantalón. Tenía yo el pinche café para tomarle. No, pero miras, ahí estoy pecado. Hay que mojar. Carita, Martín, no pasa nada. Se va a apestar. No pasa nada. Deja, limpiamos acá. Vente, vamos a mojarla. Vamos a reaccionar. Y mi saguito, como lo grabé, leí que se cayó. Y eso no lo grabó, tipo. Ve nada más esta mamá. Dame, es la del outlet, cabrón. ¿Ya traes la people? Tú, Chuyito, y tú. ¿Y usted también, don David? No, no, yo también. ¿Usted jornada 2 de bote en calvos? Vamos, car. Hay que tarde, tarde, para que de ver que vaya tarde. ¿Por qué no mojas que salga? Oh, my God. Eres una mierda, cabrón. Cuando me caíste, me grabaste. ¿Por qué? ¿Por qué grabaste, no? El que estaba pendijeando. Toma. ¿Nunca más? Sí, lo bañaste, güey. Chécale, pendejo. Ve todo esto, pendejo. Ahí está. Ya está. Ya está. Bueno, nada más a oriarla. Ya quedó. Que se vengue. Que se vengue. Ya quedó impecable. Ah, grande, Martín. Un poco mojada, pero ya quedó. Dos, dos, dos. Le hice así, güey. Le agarré, le hice así, y él estaba tomando. Yo le iba a dar el trago al café así, güey, así. Y entonces cuando Martín se vence con el codo, se hace sin ver. Claro. Cosas así, cosas así. No hablen del doctor, si no está presente, ¿eh? No, si esto ya lo hemos dicho en la cara del doctor. Sí. No te preocupes, Aguito. Solamente estamos diciendo cómo le está explicando el señor padre al niño el por qué son del Necaxa. La pelota va. Entonces ahora para Ferraréis. Aguanta la pelota. Ferraréis toca hacia atrás. Se van preparando. Regresa a la misma zona. Velasco quiso hacer autopase. Tapa, Gárnica. ¿Decía usted? Con aquel gol de Chava Cabrera, ¿te acuerdas? Sí, señor. Se lo comió el pulpo, ¿eh? Bueno. Sí, medio campo casi se lo comió. No se lo recuerdes a Villavilla. Sí. Y luego le decían, no, hijo, le íbamos ganando al Toluca con gol de Montes de Oca y habíamos ganado la ida. Pero luego metió gol Tahuada y luego Cardoso nos vacunó varias veces. Sí, señor. Y Chorizo Power ganó después de 23 años. De eso también le puedo contar. O la increíble que perdieron. O la increíble que, ¿cómo le ganaron a Cruz Azul? Al Cruz Azul de Zamora, Hermosillo. ¿Cómo lo anularon? El día que Cuchillo Herrera, hijo, secó a Zamora. A Julio Zamora. A Julio Zamora. Para que Hermosillos no tuviera ninguna ocasión de gol. Correcto. Es correcto. Todo ese tipo de... O el día que le ganamos al Celaya sin meter gol. Campeones. Cero a cero en el Estadio Azteca por el empate a uno en Celaya. Ahí está, mira, explicándole el papá. También está explicando todas esas cosas heroicas que ha hecho el Necaxa. La falla, esa grotesca de Emilio Contragueño, un cabezazo que les falla. Y no puede dar dirección. Estamos hablando, para que vean que hasta los grandes fallan. No, y la otra. Contragueño que era figura con el Celaya. Falló una. De cabeza. Y ahí le está explicando. Y también una vez Borgetti los metió gol que si hubiera a VAR. ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Fuera lugar, claro. Perdimos una final. Y ahí está. No, no. Todo eso. ¿Qué problema? Cuando regresaban al Real Madrid y penales. El primer equipo. No, no, no. Le puede contar también cuando Beckham planchó a Milian. Atención, Keryl. En Brasil, en donde, te digo, jugaron contra el United también. Que el día que David Beckham se fue expulsado por planchar a Milian. Christian Montesinos, el 9. Montesinos era figura. El papá ahora. Era figura. Está en Querétaro. Aguinaga, figura indiscutida, rotunda. ¿Aginaga puede ser el mejor jugador en la historia del Necaxa? Sí, seguramente. Yo creo que sí, ¿no? Seguramente. Yo creo que sí. Para mí, sí. Sin duda. Cuando te acuerdas, el pelón Montes Doca le metía cada patada a los... Sí, señor. No sé, yo... Brincaba, ¿no, Martín? Sí, señor. El pelón. Era especialista del pelón en dar cada patada. Nicolás Navarro, años y años triunfando en ese club. Adolfo Ríos. Adolfo Ríos también triunfando en el Necaxa. Otro almaguer. ¿Hay que recordar? Sí, señor. ¡Timao! ¡Timao, cambiado! Sí, no. Es lo único que ha ganado en su maldita vida. Llega al centro. Atención, un sign. ¿No se acuerda también, Zaguito? Por eso, por eso. Zaguito es corintiano. Claro. Mira, aquí volvemos a ver la mano. Bien marcada la pela, Martín. Sí, es penal. Con Freddy Rincón, Zaguito. Sí, Freddy Rincón. Levantando trofeo. Sí, sí, sí. ¿Dónde la metió? La red lateral. No, sí, gran definición, gran definición. De maestro, la verdad. Incluso si el portero se lanza ese palo, es bien complicado que pueda llegar. Difícilmente llegaría, la verdad, para que los niños que están viendo la transmisión, esa sí es una forma de ejecutar un penal. Nunca le vi a Zaguito un penal así cobrado, pero qué bueno que sabe reconocer que así son, Zaguito, bien. Ustedes tienen mala memoria, voy a empezar a traer mis, mis, este... No, 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 ya están rayados, Zaguito, ya están rayados. Este es el bautizo. Yo lo que recuerdo es que esos goles de Zaguito se narraban muy sin chiste. Ah, caray, eso no sé. Llega al centro de la pelota. ¡Eh, le pegó una laraña, le pegó una laraña! Salió volando la araña ahí para... Muy así nada más. Y es el problema, David, por eso las personas de ahorita no se recuerdo. Creen que fue muy fácil mis goles, ¿no? Porque no había, ¿no? No había los martinoles. No había un martinoli, claro. Luca pronto. ¿Le parece? Sí, seguro. Seguro que pronto se va a conseguir. ¿Nara de tamarindo? Bueno, pero este con sabor. Este de guayaba con gin de jengibre me lata más. Me gusta, claro, hasta medicinal. Me gusta, solo acompañado. Ah, eso sí, no sé. Con medida solamente, Salió. Sí, señor. Sí, por favor. Te pido que evites el exceso, Salió, pero de ahí en fuera, pues esa mezcla de guayaba con jengibre está... Debe ser buena. Está interesante, Salió. El jengibre fue para la garganta. Son como de vitaminas de allá, de depresión. Es como la curva. ¿Guarro que anda ahora medio lastimado, el jengibre? ¿El guarro ahorita le podría dar, eh? Claro. ¿Eh? Ahí está, veíamos a Hugo Colace, el asistente del... ¡Oh, vos! ¡Dale! Nunca es el momento, pero bueno, vamos regresando. De vacaciones, inspiración, renovado. Agárrate, agárrate. Como dice aquí, ¿no? La semana pasada no hubo y estuvo como re bien. Sí. No, pero le pidieron mucho en las redes sociales. Ahí les va. El agua con limón adelgaza. Si el limonero está como a 40 kilómetros de tu casa. Buenísimo, buenísimo. ¿Por qué? La persona nunca... No entendí nada. ¿Cómo no? O sea, sí entendí, pero no quise entender. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Por qué no? ¿Dónde está la producción? No, la producción me está boicoteando. No, hombre. Ahí les va otra vez. No, no, no. Así también adelgaza el pan. El agua con limón está de moda. Si el limonero está a 40 kilómetros de tu casa. No vas a ir allá, jamás. Madre, tantísimo. Ahora, Saguito, tú quieres muy de las dietas. Acuérdate. Dime, dime. ¿La manzana? Bueno, eso no sé. ¿La manzana? La manzana reduce grasa. Te habla, mía, mía. Y el plátano tallas. Te habla, mía, mía. Depende de lo que tú quieras rebajar. Mía, mía, te hablan. Tú que te gustas de estar muy fit, para usar esos suetercitos, puede ser la manzana, ¿no? Sí. Bueno, la banana da potasio. Claro. Por eso te digo. Y si quieres, mira. Hay muchos calambrales. Evita dos calambres. Y si quieres, en lugar de usar 28, Saguito, usar 27, pues el plátano tallas. Bueno, pues ahí está el tema. Villavilla se fue a amonestado Almedo. Vamos tarde. Aceléral en al gol. Esto es una verdadera vergoña, doctor.